El ingreso a la Federación de Estudiantes Universitarios de los Alunos de Primer Año de la Carrera de Medicina tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Médicas de Manzanillo. Con la firma simbólica del libro de ingreso a la FEU, 66 jóvenes recibieron el carné que los acredita como miembros de esa organización estudiantil en una muestra de su compromiso pleno con los estatutos que defiende, con la patria socialista y con el tiempo futuro del que serán protagonistas. Hoy nosotros seguimos ese legado, conscientes de que el futuro de nuestra patria también está en nuestras manos. Ser parte de la FEU significa poner nuestro conocimiento y nuestras fuerzas al servicio del pueblo, siempre al lado de los más necesitados y con el sueño de un mundo mejor. Hoy, al ingresar a la FEU, prometemos ser fieles a la verdad, a la justicia y a los principios revolucionarios que guían nuestro camino. El acto devino un homenaje a los líderes estudiantiles que a través de la historia formaron parte de la centenaria organización, a nuestro eterno comandante en jefe Fidel Castro Ruz y como motivación especial la conmemoración del aniversario 66 de la Operación FEU. La ocasión fue propicia para entregar la condición Rafael Trejo, que otorga la FEU, a un grupo de estudiantes por su compromiso y la participación activa en las tareas de la organización, como parte de la activación de las guerrillas 13 de marzo dentro de la Misión País. Heredera de las mejores tradiciones de lucha de nuestro pueblo, la FEU continúa siendo vanguardia de rebeldía y convicción. Bajo esta premisa, ingresan a sus filas los alumnos de primer año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas en el territorio. William Sánchez e Irma Rodríguez Pereira, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.